Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 y vamos ahora con nuestra siguiente entrevista que tiene como invitado al ex viceministro del Interior, el señor Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también, buenas noches. Bien, a su entender, ¿quién es responsable de que el ex ministro de Transportes se haya desvanecido de esta forma, produciendo o materializando una situación que era en cierta medida previsible y que se había advertido durante el fin de semana? Bueno, me recuerdo un poco la fuga de Inostrosa en su momento, ¿no? Creo que ahora empieza a tomar sentido la decisión del presidente de sustituir al general Tiburcio a la Comunidad General de la Policía. Hay que recordar que ni bien juramenta dimítese en manche, al día siguiente se produce el pleno de comandante general, con apenas cuatro días de las declaraciones del general Tiburcio, de apoyar la persecución y la ubicación de Bruno Pacheco y de Vázquez Castillo, el sobrino del presidente. Inclusive sacaron un comunicado, una otra empresa, la 1089, en donde justamente colocaba la alerta roja en Interpol. Tengo entendido por trascendidos que eso molestó mucho en Palacio y que por esa razón el ministro Dimitris el Manche, quien había puesto, conjuntamente con el ministro Guillén, al general Tiburcio como comandante general, aceptó removerlo del cargo. Entonces se empieza a tener sentido porque si el general Tiburcio estaba detrás de Pacheco y del sobrino del presidente, era incómodo. Debo entender que pusieron a alguien que no era incómodo y el ministro se mancha en ese sentido y una responsabilidad política ya respondiendo directamente a la pregunta con respecto a esta situación. Yo supongo que la República el día de mañana estará invitándolo a dar explicaciones o si no a interpelarlo al ministro del Interior, porque esto es sumamente grave. Entonces, ¿la responsabilidad es del sector interior? Es decir, ¿tendría que haber habido una instrucción del ministro a la policía para que tuviese, digamos, vigilada a esta persona? Ya de por sí la persona estaba vigilada, se sabía, además, los trascendidos estaban ahí dando vueltas por todas partes, inclusive hay información de que la policía dijo que la tenía perfectamente ubicada porque ya se rumoreaba la posibilidad de una fuga, como es evidente con Pacheco y con el ministro del presidente. Entonces, la expertise de la policía a nivel del comandante general, del general Vera, obviamente eso era sumar dos más dos. Y lo propio con el ministro del Interior, que además ya venía de la experiencia con el ministro Guillén, quien a su vez había un problema y un tema con la ubicación de los veinte mil dólares y el rol que había jugado el comandante general Gallardo. Entonces, todos estos entripados y esta situación bastante desagradable eran de conocimiento del señor Dimitri Zalmanche. El debería haber tomado las previsiones para que este pez gordo que señalaba directamente al presidente de la República de acuerdo al fiscal general tuviese, pues, obviamente el cuidado necesario y la vigilancia apropiada para que no ocurra lo que ha ocurrido. Además, miren, esto ha ocurrido hace cuatro días. Ojo, ojo que la tramitación de una detención preliminar, el Ministerio Público no la hace si es que no la está coordinando con la Policía Nacional. Es decir, la Policía estuvo enterada desde el primer momento, dice usted. Tiene que haber estado enterada necesariamente desde el momento que el fiscal la pide porque tiene que tomar la precaución de poder ubicar de inmediato a quienes están dictaminándole la detención preliminar. Sí. Ahora, usted dice la responsabilidad alcanza al ministro, pero compromete también al nuevo comandante general de la Policía, el señor Vera Llerena. Él tendría que haber sido funcional a esta distracción. Me da la impresión que sí, porque recién ya se empieza a entender por qué el general Tiburcio, con apenas tres meses en el cargo, que viene a reemplazar a un general tan cuestionado como Gallardo, que además había estado involucrado con la compra-venta de accesos a generales. Nota el pie de página. ¿Dónde están esos cinco generales que en principio ascendieron comprando sus cargos? ¿En qué posiciones se encuentra? Esa información la debe tener también el señor ministro del Interior. No sé si se estarán jugando algún rol en este entramado, pero eso será motivo de preguntas que tendrá que hacer con eso la República. Sí, pero insisto, ¿solamente al ministro o también tiene que llamar al comandante general? No, sin duda al comandante, porque el ministro, y dije claramente que el ministro del Interior es responsable político. Hay un responsable operativo. Hay, obviamente, a nivel de la dirección general de inteligencia, hay grupos de búsqueda, y a su vez también a nivel de la dirección de inteligencia de la Policía Nacional también están involucrados en estos procesos, sobre todo cuando son casos emblemáticos. Y más aún, cuando esto puede llegar o llevar al presidente de la República, es decir, era un caso, una papa caliente, y había que tratarla como tal. Ahora, ¿es verosímil que pasado todo este tiempo en la policía no tengan noticias del paradero de los señores Pacheco y Vázquez Castillo? Bueno, en lo personal, me parece que es un poco difícil de digerir que eso ocurra, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto desde el principio este intento por tomar el mando de la policía desde el gobierno. Nos ha puesto situaciones de ver a Pinturita y a una serie de gente ligada a Perú Libre también en son de fuga, ¿no? Entonces, hay que pensar con un poquito más de malicia y sentir que aquí hay obviamente una intención de no encontrarlos. ¿Usted detecta, digamos, otros escenarios en los que el cambio de el señor Vera Llerena por el general Tiburcio se hace evidente o se haya hecho evidente? Definitivamente sí. ¿Puede enumerar algunos? Yo entiendo ahora la razón. Claro, la primera es la declaración del general Tiburcio de incrementar todos los elementos de búsqueda para encontrar al señor Pacheco y al señor Vázquez Castillo. Número dos, la alerta roja que es tramitada por la policía a nivel internacional, que por cierto ya debiera también ponerla en estos momentos, escenderla en el caso del exministro Silva, ¿no? Sí. Ese es el segundo elemento, ¿no? Y el tercer que corrobora esa hipótesis que está siendo absolutamente incómodo es el hecho que haya sido destituido sin explicación alguna, como dijo el general Tiburcio, y no como asumió el ministro en una entrevista televisiva, sin explicación alguna fue destituido, así lo declaró en el Congreso de la República. Y además hay una serie de informaciones a la interna en donde en efecto eso fue así. Sí, no, pero yo le preguntaba, estos casos que usted menciona son aquellos de los que ya veníamos conversando. Le decía, ¿hay otros escenarios que tengan que ver con las responsabilidades de un comandante general de la Policía Nacional en los que usted detecte, digamos, la importancia del relevo de Tiburcio por ver a Llerena para mal? No sabría realmente decirlo con certeza. Habría que ver las movidas que se están produciendo al interior de la Policía. Habría que ver qué cambios se van a producir. Para mí la principal preocupación es saber qué posiciones se están ocupando aquellos generales que ascendieron de manera indebida. Y me parece que ahí el hecho de que eso no sea transparente, el hecho de que un comandante general asuma esa responsabilidad sabiendo que tiene dentro de sus cuerpos generales, al menos cinco, que ascendieron de manera indebida, pagados además a un señor que está en proceso de detención ya declarada y que no es hallado. Entonces, eso a mí me hace que pensar que también hay un indicador ahí. ¿Y estas voces internas a las que usted alude, a propósito de otros asuntos, no identifican a estos cinco generales que habrían sido ascendidos irregularmente? Más allá de lo que se conoce con respecto al rol de ingresos para ese gobierno, creo que no hay mayor indicación. Bueno, lamentablemente el ministro del Interior, Chavarri, que se haya comprometido a esclarecer esto a la mayor brevedad, y lamentablemente el actual ministro, no nos han entregado a la ciudadanía. Creo que es un tema bastante importante. Respuestas a la respuesta. Ya debiera haberse finalizado la investigación a nivel de la inspectoría. Muy bien. Muchas gracias al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos en un instante.